Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con nuestra información en SNS Noticias. En el municipio de Rondanillo fue desartiluculada la banda delincuencial que era liderada por alias El Mono. Las autoridades trabajan para capturar al resto de individuos pertenecientes a esta estructura delincuencial. Informarle a la comunidad que la delincuencia en el departamento del Valle no puede estar tranquila en ningún momento. Nosotros vamos a estar siempre detrás de ellos, capturándolos, judicializándolos y por supuesto poniéndolos en buen recaudo. Informamos también a la comunidad que se realizó una operación donde se dio la captura de tres delincuentes y de igual manera se hizo la imputación a otros tres delincuentes. Este grupo delincuencial denominado El Mono, obviamente estaba ubicado, pretendía arraigarse en el sector del norte del Valle específicamente. Se logra identificar y establecer a cada uno de los integrantes de esta estructura delincuencial. Es así que se desarrolla un operativo policial utilizando toda la capacidad institucional para contrarrestar la actividad delincuencial de esta banda dedicados al tráfico de estupefacientes o al forma a delitos conexos a esta actividad como lo es el homicidio. Este grupo delinquía en Roldanillo, el sector del distrito de policía de Roldanillo, algunos actos delincuenciales en el sector de la Unión del norte del Valle. De igual manera, estas tres personas que se le imputaron estos delitos también de homicidio, que están en centro penitenciario, pues continuaban delinquiendo, obviamente desde el intendente del centro penitenciario. Es importante manifestar que este trabajo se hizo con agente encubierto, con Fiscalía General de la Nación, que es nuestro brazo fundamental para adelantar estas investigaciones. En el operativo fueron capturados los principales cabecillas de esta organización, conocidos con los alias Demorado, alias Slater y alias Cheo, quienes estarían indiciados de haber participado en más de cuatro hechos de sangre representados en el presente año en el municipio de Roldanillo. De igual forma, se notifican en centro carcelario alias Chinga, alias Venado y alias Alexis, quienes ya habían sido capturados por los delitos de homicidio. Capturados son puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.